Bueno señores, ya tenemos presidente. Hoy domingo. Domingo, 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 domingo presidencial, domingo electoral. La fiesta de la democracia. 9pm, recibamos a este nuevo presidente con un... ¡Alonto cuando quieras! ¡Estamos al aire mis gordas sabrosas! Tengo que pensar que hoy es un nuevo día. Sé que suena tontería, pero por algo me tengo que despertar. Abrir los ojos a ver que ese día que tengo más de una vida. Y si no me da por pasar, sé que no es normal. Tengo que despertar mejor, aunque dé miedo y quiera borrar. La huella del paso, hoy me quiero resetear. En este es un programa de siempre, porque puede pasar el tiempo, pueden cambiar los presidentes, pero lo que no cambiará es... Hablando huevadas, hablando huevadas, hablando huevadas, hablando huevadas, hablando huevadas. En este, el nuevo, ¡Sed más caro en YouTube del Perú! ¡La concha de la lora, la concha de la jirafa, la concha del ganso y de la ornitorrinca. Hermano. Hermano. Qué gusto... Mira que antes teníamos un programa que tenía el set más caro. Ajá. Pero ese programa, ya no. Ya no, ahora es más caro aún. Ahora, ahora este es un programa nuevo. Es un nuevo programa. Y ahora, quiero decir, desde ya, que los colaboradores de esta empresa... Ajá. ...del área audiovisual, ¿ok? Digamos, los partners... Ok. ...de estos mal llamados youtubers... Claro. ...que forman parte del mundo del YouTube Perú, tienen el set más caro de los colaboradores del YouTube del Perú. ¡La concha de la... ¡Carajo! Increíble. ¿Quién eres, Raúl? ¿Quién eres? Es tu amigo. Hermano. Estoy... ¿Cómo estás tú? Yo estoy acá. ¿Tú cómo estás? Yo me encuentro muy bien en estos momentos. ¿Cómo te recibe, digamos, el domingo electoral? El domingo electoral me recibe ahí, tal vez un poco apenado. Yo creo que nadie esperaba los resultados. Creo que han pasado muchas cosas. O sea, creo que nadie... Nadie imaginaba lo que iba a pasar. Digamos, nos ha tomado con sorpresa lo que acaba de pasar, ¿no? Yo creo que desde la primera vuelta estoy totalmente ya fastidiado. Sí, 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 completamente. No sé cómo avanzarán los días. Ojalá que cuando llegue 28 y tome el mando. Claro. La cosa, pues, este... No sé, por lo menos nos dio un poco de esperanza. O sea, quiero tratar de creer que las palabras que salgan de la boca de nuestro nuevo presidente... Correcto. ...signifiquen esperanza para el futuro del país. Es lo que pienso. Yo esperaría más un mensaje de apoyo a la selección peruana. Creo que es lo más importante, es lo que la gente está esperando. Que diga cómo va a apoyar a la selección peruana camino rumbo al Mundial, ¿no? La selección peruana incluye a la israelita. La israelita forma parte del estado de la selección peruana. Lo vi pasar hace unos días. Claro. La selección se iba a su concentración, ¿no? Que básicamente es estar en un hotel, pues, ¿no? Encerrados con prostitutas. Aislándose. No, 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 no. Son amigos. Son amigos. No comida. Son amigos. Son amigos. Perdón, perdón. Precisamente, la concentración se forma para que no se escapen con las prostitutas. Ah, no. Escaparse, no, porque... Ahora... ¿Para qué se van a escapar si están ahí? No, no, las llevan. Ah, no, no llevan. No, porque cuando los jugadores tiran, al día siguiente no rinden igual. Bueno, pues, si ya rindieron en otra cancha. Pero por eso, pues, entonces los concentran en un celular. Ahora, yo no voy a... No puedo... No tengo nada ahí que me asegure esto, pero yo no puedo desde acá poner mis manos al fuego y decir que entre ellos no cachan. Ah. O sea, eso es algo que yo no sé. O sea, que... Que puede pasar. Hay sus boladas. A ver, yo he visto, no sé ustedes, cuando llegamos al Mundial, último partido, gol de Paolo Guerrero, el famoso la tocó, la tocó. La tocó, la tocó. Yo vi unos ojitos ahí de trauco hacia advíncula que yo... Yo también los vi. No sé si es por los momentos vividos o porque hay algo detrás, ¿no? Pero bueno, ahora solamente queda pues avanzar en este programa, este programa electoral. Que el fútbol no te desvíe del tema principal que son las elecciones. Exactamente. Bueno, ganamos. Hoy, domingo. Dios quiera, Dios quiera, pues no, este... Que el siguiente partido también lo ganemos. Hemos ganado. Ya aposté. Ya cobré también. Ya cobré. Qué raro, porque yo aposté en contra y gané también. Ah, no, no, no. Acá está la apuesta, efectivamente. ¿Cuántos hemos apostado? ¿Cuántos hemos apostado? El verde, el verde. El verde no, amigo. No, el... 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 Eres tarado, peón. He apostado. Eres tarado, peón. Ya cobré. Eres tarado, peón. Estamos barbones. Eres tarado, peón. Hemos metido todos los fondos. Ojalá que gane, peón, porque, puta, peón, en tu casa va a faltar comida, peón. En tu casa va a faltar comida, peón. Esa tarjeta de crédito, puta, madre, peón. La cuota básica no me vas a pagar, peón. No, pero escúchame. Ya cobré. Está bien. Ganamos el partido. Está bien. Sigue generando interés, peón. Hemos ganado el partido, hermano, y estoy muy feliz. Ahora me queda apostar en el siguiente partido. Está bien, hermano. Tú sigues gastando tu plata. Así es. Lo que sí, estoy muy contento porque creo que es lindo volver al domingo otra vez con un programa. Es correcto, hermano. Hemos descansado. Tuvimos un programa espectacular. Un programa renovado. Hablando guabadas. Hablando guabadas, show privado. Comenzó siendo un programa de radio. Hablando guabadas comienza siendo un programa de radio. Luego comenzó a ser un programa de radio con público en vivo. Es correcto. Luego se convierte en un ferrando, lanzando el estrellato de artistas, tales como César Vega, Daniel Ankur, desconocidos ahí. Desconocidos. Luego llevábamos al estrellato. Luego gira a una suerte de especial, tipo Netflix, con 4.500 personas. Es correcto. Luego se va de gira y se puede convertir en una suerte de versión superada de Luisito Comunica. Es correcto. Y luego, lamentablemente, la pandemia lo obliga a retroceder. Así es. Pero luego se hiergue. Claro. O sea, sale a flote otra vez con un programa más youtubero. Así es. Y cae en el YouTube por necesidad. Ajá. Un poco lo que no quería hacer, pero lo hace. Así es. Luego sale otra vez con un programa de radio. Y ahora, ese es. Hoy. Hoy. Dilo, dilo. Hoy por hoy. Vamos, dilo. Hoy por hoy es. El papá de Willax. Es correcto. Solamente quiero decir. Somos. Solo quiero decir que Willax. Yo trabajé en Willax. Y déjeme decirte que este es un mejor lugar. Confirmo. ¿Qué dice el hinchazo? Confirmo. Déjame decirte que estoy muy orgulloso de cómo este estudio se ha convertido en un suerte de set de televisión. Es correcto, hermano. Y ya no grabar en los pasillos de Plaza Norte. Pero igual, dejarlo acá dicho, hermano, que todo esto, todo lo que has mencionado, hermano, todo este progreso, este avance, para atrás, para tomar impulso, nomás, concha, tomare. Todo esto, lo cambio mañana mismo por un teatro, ya la mierda. Porque los extrañamos. Extrañamos a la gente. Un aplauso para la gente. Un aplauso para la gente. Un aplauso para la gente. Estamos ya cerca a volver. Ok, así que vacunense todos, concha su madre. Ya está, ya sí. Ya estamos cerca a volver, hermano. Ya empezaron, había un concierto, una municipalidad, me parece. Claro que sí, había un concierto, una municipalidad, y varios shows privados de artistas que no puedo decir sus nombres. Sí, 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 varios privaditos por ahí. Varios privados ahí, nos hemos enterado de unas historias muy divertidas de... No podemos contar, concha. Que no podemos contarles, de verdad, lamentablemente. Pero de repente algún día en un teatro se las contaré. Algún día se las contaré. En un teatro, sí. En un teatro se las contamos. Quitamos celulares antes de entrar. Ah, eso sí. Como en estos privaditos. Como en estos privados que quitan celulares como si fuera prostíbulo. Hermano, ¿cómo ha sido tu semana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te acontece? ¿Cómo la has llevado? Mi semana. Por tus dos semanas. Me fui después del show, hermano, como si no hubiese respeto por el descanso. Me fui a Cineguilla otra vez, hermano. Una vez más, en búsqueda de tierras. ¿Qué conquistar como pisar? Jorge, el colonizador. Me fui a colonizar, hermano, por allá. Ya están hablando lisuras allá. Mi lengua ha sido impuesta en esas tierras. A cambio de pepitas de oro, hermano. Ya todos hablan mi idioma. ¿El jorgenato? El jorgenato, hermano, se viene. Y está cada vez allá. Ya estoy por llegar a Guaruchí. A lo más recontio. Carajo, weón. Estoy esperando ir a ese feudo, hermano. Es correcto, hermano. En el óvalo de Miraflores, hermano, yo tengo ahí mis orejeras y todas mis cosas, hermano, para poder llegar con oro. Yo llego con oro a prometerles ahí un futuro. Claro que sí. Así es. Me gusta, hermano. He llegado ahí a Cineguilla, hermano, en búsqueda de nuevas tierras. He descubierto que el Perú es más grande de lo que pensé. Hay lugares que no sabía que existían, hermano. Hay unos cuantos valles. No, acá nomás a dos, tres horas. Si tú, de verdad, vas caminando, de repente te caen lanzas. Sí, sí, sí. No, te caes, hermano. Ahí los terratenientes se ponen muy furiosos cuando quieren fotografiar las líneas de Cineguilla. Son unos dibujos que han hecho ahí, hermano. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El doctor Adonio dice que son otras terrestres. No, no, no. Eso es un cojuezo, hermano. Doctor, por favor, ya. Basta, ya. Ahí está. Hay unos dibujos ahí en las montañas, hermano. Me he ido en búsqueda de tierras. He encontrado tierras, hermano. Ya he colonizado esas tierras. Me pertenecen ahora. Excelente, hermano. Y pues voy a darle un toque moderno, un poco de mi cultura. Un poco de tu cultura, de tu folclore. Voy a volver a traer balcones coloniales, hermano. Me gusta. Que vuelva el adobe quincha, carajo, columna de madera, las vigas. Me gusta, hermano. Me gusta, me gusta, me gusta. En lo que he hecho, fui con mi mujer a hacer todos estos trámites. Ella también es dueña de las tierras sin merecerlo. Digamos, simplemente por un tema de haberse metido con el curaca. Ahora, ella también. Es una justa privilegiada. Es una justa privilegiada, hermano. Ahora también, ella es propietaria de dichas tierras. Hermano, te cuento algunas cosas que me he enterado de la cultura argentina. Cultura argentina, ok. Estaba hablando con Vincenzo. Y me contó y me dijo, pero así de la nada. ¿Tú sabes cómo es Vincenzo que viene así y de repente se siente a tu costado y te dijo, ¿Sabes lo que es un choripete? Y yo dije, ¿Qué? ¿Un choripete? Ok. Vincenzo vive muchos años en Argentina. Ok. Y tiene un poquito de dejo todavía. Sí. Ok. No se le quita tampoco, guachafo. Claro. Entonces. Un poquito de dejo y un poquito de morcilla también. Sí, 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 sí. En el paladar hundido. En el paladar, sí. Entonces, la cosa es que me dice, le digo, ¿Qué es un choripete? No, es que hay un, es parte de la cultura argentina. Y yo le dije, ¿Qué es un choripete? Me dice, es en el mercado, venden choripán. Ok. Entonces vas, compras un choripán y te hacen un pete. ¿Qué es? Te chupan la pinga. Pero, ¿Con el sanguchito ahí? No, el sanguchito te lo dan. Ya. Pero parte de, es un combo. Ok, en vez de gaseosa, digamos que le han metido una chupa de pinga. Exactamente. Espera, ¿sí es así? Claro. Esto debemos ponerlo en metro, afuera, en la marina. ¿Sí o no? Ahí solo venden choripán. ¿Dónde está el empresario? En la cultura europea, la cultura europea, hermano. Hay que invertir en Mr. Hot Dog. Para que le metan una chupadita ahí. Y dice que te la chupa. La persona que vende, ¿Ah? ¿Ah, sí? Dice, capa, pupa y toma. Y toma. ¿De verdad? Toma. Y dame. Dice, y que te la puede chupar una señora así del mercado, ¿Ah? O un señor del mercado. Y te hace, pues, el choripete. Uy, pero hagámoslo. Hay que reclutar desde ya a señora que venda un huevito de corniz. Que la bolsita de huevito de corniz venga con su chupada. Sí, claro. Es un gran negocio. Claro que sí, weón. En lugar de tu papá con huevo, su mamá con huevo. Me gusta, mamá con huevo. ¿Qué te parece? Claro que sí. Ahí tendrías, pues, igual gente, pues, extraña, ¿No? Echándole su cremita guacataya a tu miembro, ¿No? Para poder, este... Zocopita. Zocopita. Ahí está, qué rico, carajo. Choripete, qué interesante esto que me... ¿Qué me hizo recordar? Le dije, bueno, no está tampoco tan lejos de la cultura peruana que en los cines porno, que ya finado cines porno. Finado, buen cine allá en Dante, hermano, con González Prada había uno. Buen cine, carajo. En la mañana, Goku. ¿Lo quedaba? ¿Goku? Con la colita de Federico Salazar. Sí, 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 sí. En la mañana, huevón, de verdad, huevón 12, película de Dragon Ball, Pokémon. Mira, Pokémon 2000, ya, la escena donde llora, se convierte en piedra, todo eso. Yo lo vi en ese cine porno. Claro. Y ya más avanzadas las horas, había películas porno antiquísimas. Antiquísimas. No, películas... Que yo sigo jurando que en Cine Planet, hace 10 años, pasaban películas porno, después de las 11. Yo me voy a cerrar en eso, yo estoy seguro que le voy a hablar. Hay que preguntarle a la chica de Cine Planet. Disfruta tu película. Y este, tú pedías tu canchita y por cinco soles, una chupa. ¿De la chica de la canchita? No, había ahí... Las damicelas. No, 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 no eran damicelas. Había... Ah, los... Eran colaboradores. Ok, ok, ok. Algunos colaboradores. Digamos que son los acomodadores del cine. Claro. Exacto. Te la acomodaban, te la acomodaban. Por eso, claro, claro. Pues eran chicos emprendedores, pues, ¿no? Chicos emprendedores. Que trabajaban desde muy joven. Y por eso cerraron estos cines, pues, porque... Claro, claro, claro. Había ahí un tema fuerte, ¿no? Y entonces, digamos que la cultura argentina y la peruana, pues, han tenido... Se han parecido solamente que nosotros hemos como que decidido que ya no está permitido. Ya no está permitido. Que ya no está bien. Claro. O sea, se cagaron en lo que don José San Martín nos dejó. Claro, ¿no? Al parecer en Argentina todavía permiten, pues, ¿no? Que las señoras que simplemente quieren vender pan con chorizo, por la competencia, se vean obligadas a ofrecer los mismos servicios. Y decir, pero yo solo quiero vender pan con chorizo. No sé, ¿podéis vender solo pan con chorizo? Hay que chupársela, ¿de verdad? ¿En serio? ¿No podemos armar un sindicato, colegas? No basta la crema. Tiene hambre, te lo va a comprar igual. ¿Por qué se la chupás? Las cremas son gratis también. ¿Pete? También. Pero no. Solamente quiero contar que ayer Alonso perdió 100 soles de la manera más estúpida. ¿Cómo? Estábamos caminando, hermano. Ajá. Por las calles del arco. Estábamos caminando por las calles del arco. ¿Ok? Y pasamos por una pollería que está frente al parque de Kennedy. Ajá. Y le digo, ¿quieres ganarte 100 soles? Y me dice, ya. Y le digo, ve y pregúntale a la chica. En la puerta de la pollería había una chica que trabajaba en la pollería. Ajá. Le digo, ve y pregúntale a la chica si se encuentra don Belisario. Si lo hace, te voy a ir 100 soles. Y se partió. Lo quiso. No. Bueno, 100 soles muy fáciles. Voy a ir a don Belisario a preguntar si está don Belisario. Ya está. Nada más. Y no quiso hacer. Es que hay gente que tiene mucha vergüenza. Hay gente que tiene mucha vergüenza. Vos sabés que yo no la tengo. Vos sabés que yo no la llamás. No, no, no. Estoy harto. Es más, tenemos creo que inclusive un video de una llamada de Jorge. El que mandé yo. Tú mandaste un video, ¿no? Ah, el video del... Me llaman a ofrecerme el curso de inglés, hermano. Me llaman a ofrecerme el curso de inglés. Ahí me da mucha vergüenza. No, pero vos lo estás disfrutando mucho. Lo disfruto, pero me da vergüenza. Desde ya, le prometo a la gente que al final de ese video, como bonus, pero hay que explicarles porque el video comienza un poco tarde, me parece. Claro. Me llaman a preguntarme por mi persona y a ofrecerme un curso de inglés. ¿Ok? Y le dije que cómo había obtenido mi número y me dijo que me habían referido. Que hay una persona que me ha referido. Le pedí el nombre a esta persona, no me la pudo dar. Entonces le seguí la cuerda. Cuando me pregunta mi nivel de inglés, le digo que es muy avanzado. Y empiezo a responderle todo en inglés dentro de mis limitaciones. Dentro de mis limitaciones. Que básicamente es el inglés de High School Musical. El inglés, claro, correcto. Exactamente. Entonces, luego de que le hablo durante toda la llamada y le respondo como... Y entonces, ¿usted ha estudiado inglés? Y cosas tan estúpidas como esas, ¿ok? Hacia el final de la huevada, quedamos en que me iba a mandar una información y me iba a volver a llamar, ¿ok? Y me dice, ¿a qué hora de usted se le acomoda que le llame? Y le digo, morning. Me dice, ¿perdón? Afternoon. ¿Perdón? Night. Y como que no me entendía porque era un imbécil que respondía en inglés, masticado, pero no. Por supuesto. Entonces, ante su duda de no escucharme, le digo de manera muy estúpida, no sabes inglés, ¿no? Y ahí ya no aguanté más y le tuve que colgar, hermano. Así que el video te lo dejamos como bonus al final de esta llamada. Bonus al final de este programa. Este programa va a estar exquisito. Así que yo sugiero... Ajá. ¿Comenzás con el programa? ¿Comenzamos entonces? Entonces, aquí comienza. Hablando Huevas. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Y tenemos buen aforo hoy día. ¡Qué bien, carajo! Hay gente que está preguntando cómo hacer para ser parte y ser público de este programa. Ajá, sí. Básicamente es retroceder en el tiempo. Claro. Porque no tenemos público. No tenemos público. Ellos trabajan acá. Son todos los esclavos. Que obviamente los esclavos han ido aumentando, ¿no? Claro. ¿Tenemos un esclavo nuevo? Hay un esclavo nuevo. No hay que ponerle nombre porque si no la gente le agarra cariño. Todavía no. Está a prueba. Todavía no. Cuando ya tenga cámara le ponemos nombre. ¿Esclavo a prueba? Esclavo a prueba. Está, me gusta. Esclavo a prueba. Es un esclavo a prueba. Grita, por favor. ¿Estás de acuerdo con el esclavo a prueba o no? Es serio. Es el tipo, claro, claro. Dicho, es uno de los más talentosos. No sé si talentoso. Yo diría que más efectivo. Es... Sí, es efectivo. O sea, yo creo que es de las personas que merecen ser llamadas como Chicho. Esclavo o Chicho. Esclavo o Chicho. Me gusta, esclavo o Chicho. Porque es el que sabe hacer todo. Exactamente. Chicho, lo que habla es Chicho. Carga esto. Chicho, ¿qué es esto? Chicho, pon la cámara. Chicho, carga el tripo. Chicho. Chicho. El hueón sabe hacer todo. Frases de Harry Potter que se pueden usar en el sexo. Está, Mario, no he visto esa huevada. Tú no has visto Harry Potter, pero no. Ah, la mierda. Ya, frases de Harry Potter que se pueden usar en el sexo. ¿Qué? Ay, que no me acuerdo muy bien el nombre. A ver, tú. Pero lo voy a forzar. Ya. Cuando le quieres tirar tu lechita en la cara a tu acompañante. Ok. ¡Espermierus! Y se la rosteas así. Espermierus. Espermierus. Claro, no, pero espermí. Claro. Espermá. Un poquito forzado. Ya, corrige ya, pues. Carajo. Don corrector de chistes. Cuando... A ver. Cuando... Te la está chupando demasiado bien, pues. Ok, ok, ok. Todos atentos. ¿Qué clase de magia es esta? ¿Podría funcionar? ¿Podría funcionar? Cuando Ricardo, cuando Ricardo, ok, ve a su empleada en la cocina. Le dice, ¿sabes que hay una cámara secreta? Y luego se la... No, 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 no. Cuando... Cuando Vincenzo... Ok. Ok, está teniendo relaciones, simplemente. Solamente está teniendo relaciones, ok. Claro que sí. Hay una serpiente en las tuberías. No. No. No me va a permitir. No, no. ¿Qué tenés? Gerardo. Ok. Cuando tu mamá es prostituta y luego tú sigues la línea de carrera. Ok. Tienes los ojos de tu madre. Ay, buena referencia. Muy buena referencia. Gerardo, pero tú siempre incorrecto, hermano. La línea de carrera le ha dicho que la hija va a ser prostituta solo porque su madre lo es. Ok, hermano, yo creo que ya mejor cambiamos de tema. Ok. ¿Por qué no hay negros con siéntrame de Down? ¿Por qué? Porque la naturaleza no se equivoca dos veces, puta sumada. Este es un chiste negro mandado a la don de abogadas.p seleccionado por un hijo de puta que se llama Joseph Arbumeo. ¿Sabes por qué expulsaron a mi profesor de música? ¿Por qué? Por tocar a la menor equivocada. Puta, es terrible, pero está muy bien hecho el chiste, peón. Peón, muy buena referencia. De hablandowebadas.pe, no de nosotros. No, 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 no. Un día me encontré cien soles en el baño de un familiar. Creo que ese dinero era de la animadora porque yo estaba en un cumpleaños de mi primo, dice. Creo que la dejé sin su pago y me compré un juego. Esto sucedió en Trujillo. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Avisar, ¿no? Sobre todo si creo de quién es. Yo tampoco me juego con la plata así. Esa guada es una guada bien cagona. Sí. O sea, ya, si lo encontraste en el piso, no has visto a quién se le ha caído, ¿no? Ya, pues. Ya. Pero estás en una casa. Y has visto a la animadora. Has visto a la animadora que ha salido. ¿Crees que es su pago? Ella ha chambeado por ese pago. Eres un hijo de puta, simplemente eso. Exactamente. ¿Qué querés que te diga? La gente cree que cuando nos cuentan esto, como es una pendejada hay que celebrársela, ¿no? Sí, no. Porque somos pendejos. No. Entonces, como somos pendejos, celebramos esta guada. Abajo la cultura del más vivo. La cultura del más vivo me llega al pincho. Exactamente. Por eso, hoy día mandé a Capitán a hacer la cola en la Renex por mí. Pero si yo fuese la cultura del más vivo, mandaría al cojo, porque no hace cola. Entonces, lo llevaría al cojo así. Ya, cojo, vamos ya. Coge a mierda. Pero no. Mandé a una persona normal como capitán. Escúchame. Un día, hace dos elecciones, o una no me acuerdo, y yo iba a votar con Giancarlo Mena. Ajá. Y nos encontramos con otro amigo del colegio, que también es nuestro promo, pues. Y yo, puta, venía así caminando así, ¿von? Puta, caminando raro, pues, ¿von? Dicimos, oh, ¿qué pasa, Manuel? ¿Qué ha pasado? No, Cholito, es que, puta, me han sacado el apéndice, ¿von? Tenía apendicitis. Y vos estabas sudando, vos estabas confiado, inclusive. Estaba mal, vos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces dijimos, oye, pero no hagas cola. Puta, es que nadie me atiende, que esto... Tranquilo. Y grité, señorita. Y vino la señorita de la OMP. Ok, ok. A mi amigo le acaban de operar el pene. No sé si... Estos son buenos chocos, hermano. A mi amigo le acaban de operar el pene. No sé si podríamos hacerlo avanzar primero, por favor, dado que la damos primero. Y la señorita dijo, ¿qué? Adelántalo, lo han operado. Ay, gracias, güey. ¿Y lo dejaron? Sí. Sí, sí, lo adelantaron. Pero la señorita se fue pensando en que le habían quitado el pene, ¿verdad? Entonces, es que ayer el cojo estaba hablando de sobrehacer cola en el tren eléctrico. Ajá. Ya, estaba pidiendo su taxi para irse al tren eléctrico. Le digo, ¿para dónde estás pidiendo tu taxi? Para ir al tren. Y le digo, ¿y por qué no pides taxi de tu casa? No, porque a esta hora hay mucho tráfico. Lo que era completamente lógico. Y yo le digo, ¿pero no te demoras más en el tren haciendo cola y toda la huevada que en el tráfico yendo a tu casa en taxi? Me dice, no, porque no hago cola. Y, claro, este huevón no hace cola. Con este huevón ve a las personas que de verdad han trabajado, que salen de banco a las 6, 7 de la noche. Cansados, con ternos. Que cojean porque les duelen los pies. Cojean del dolor de la espalda de estar sentados ahí 8 horas. Claro. Y le digo, ¿y nunca te han jodido? Y te han dicho como que, hey, señor, ¿su cola? Y yo, no, porque exagero. Y tú, mira, si ya es exagerado sin serlo. Claro. Imagínate exagerando. Claro, rodilla el suelo. Claro, lleva su skate, hermano. Ya te pasas exagerado. Te pasas. Ya basta, ya. Si un día me la cojo como un skate, ya saben que no es skater, no es skater, no es skater. Es hijo de perra. Todos preguntan cosas sin sentido, pero nadie pregunta, ¿cómo está todo el equipo hablando huevada? Por favor, Gerardo, como vocero del equipo, cuente usted un poquito de la situación actual psicológica de cada uno de los miembros de este equipo. Pucha, lo que puedo resaltar de estos días es que Alonso está muy consumido en depresión. Esto tiene mucho sentido, mucha razón ahora que lo recuerdo, debido a los problemas que tiene Maritales. Ah, no, no, no. Esos están aparte. Él se para muy bien eso porque llega y es soltero. Ah, bueno. Ok, entonces tú dices que es otro tema por el cual Alonso está deprimido. Simplemente debido a que en el en vivo, cierto chiste fue atacándolo a Alonso diciendo que su... Estamos al aire, Miss, fue muy deplorable. Mis tiktokers fue muy hateado. Ajá. Entonces ese hate le ha llegado a sus transmisiones de Twitch. Ah, ok, ok. Entonces recibió tres, cuatro mensajes diciendo que fue muy deplorable. Y lo cual, lo primero que me vino a contar en el día fue, creo que ya no soy el mismo. Ah, ok, ok. Se ha puesto cabro. Creo que ya no puedo hacer lo que antes podía. Pero... Está tocado. Está tocado. Ok. Eh, Alonso, escúchame. Todos pasamos por crisis así. Esto es normal. Y la única manera de salir de esto es intentándolo. ¡Alonso, cuando quieras! Ya ves, ese temor al fracaso es el que te está hundiendo. No, no, no intentes. Es muy difícil hacer esto. Es difícil, Alonso. Solo tienes que decir algo. Escúchame, yo creo que... Yo creo que... Yo no, escúchame. Yo creo que cerremos el programa. Cerremos el programa. Demolestas este tiempo. ¿Ya? Ok, para que tenga algo que decir. Para que se reivindique. Vamos a cerrar con un Alonso cuando quieras. Y te vas a ir arriba y la gente irá a tus redes a felicitarte, Alonso. Y eso elevará, pues, tu sentir. Por eso hoy día nos vamos arriba contigo. Tú tranquilo, Alonso. Gerardo, la situación psicológica de los demás. ¿Algo que comentarnos? Creo que... Creo que alguien les va a pedir un permiso. Que todavía no se los han pedido. Y yo lo vi comprando pasajes. Y que lo haga en público. Que lo haga en público. Y que la gente decida si le damos o no el permiso en los comentarios de YouTube. Abad, ¿qué tienes que decir? Mis queridos socios. Dígame, dígame socio. Quiero pedir permiso para las fechas 29, 31 y 2 de julio. ¿Ya? Para poder irme de viaje. Ah, de fiestas patrias. ¿Qué días caen de semana? Día de semana caen. Fin de semana, supongo. 27, creo que es domingo. Ah, te vas todos los días de semana de laborales. No, pues espera. O sea, no has cogido ni un sábado ni domingo siquiera. No, pero valga, salvando un poco acá a uno de los peores trabajadores que tenemos. Ajá. Es exactamente después del show privado. Ah, ok. Se podría dar su descansito. A lo cual, a lo cual, yo lo mencioné con mis compañeros de equipo y me dijeron, pero vámonos todos. Ah, o sea que Gerardo quiere irse con la drogadicta de su flaca. También acompañarlos. Confirmo. Bueno, será evaluado durante este programa. Pero, ¿y qué van a hacer con Alonso? También va a ir. Pero es salir de pareja. Ay, en una semana ya estoy como nuevo. Bueno, que la gente decida si el esclavo Abad y por consecuencia los otros vagabundos que lo acompañan pueden irse de viaje en fiestas patrias. Por supuesto, en este momento el esclavo Abad nos ha pedido un permiso para ver si se puede ir de viaje a fiestas patrias e inclusive poder llevar a sus amigos. En este momento va a aparecer un botón de sí y de no. Dale click. Y te das cuenta que no funciona. Y reflexionando sobre qué tan imbécil te acabas de ver. Exactamente. Sigamos. ¿Cómo soportar a una mujer embarazada que es primeriza? Bueno, no a todas las mujeres les da igual, ¿no? No. Así que probablemente por la pregunta tu mujer esté espesa. Así que puta, a mí no me tocó hermano. Digamos que yo me metí con una espesa. O sea, no cambió su condición. Ella vino así. ¿De fábrica? Claro. Digamos que vino en mood embarazada, ¿no? No, bueno, yo no he tenido la oportunidad, pues, ¿no? Felizmente pues he podido eyectar a tiempo. ¿Podría, hermano, ya que habías mencionado esta palabra eyectar a tiempo. Ajá. ¿Podríamos abrir una secuencia, una sección? ¿Iyecciones? No, no, no. Esta secuencia se llama... ¿Iyecciones presidenciales? Con ustedes. Esa nueva secuencia que acaban de hacer hoy en ¿Cómo no ser padre con Gerardo Morales? Vamos. Gerardo, por favor, ¿el método anticonceptivo que usas podrías narrarlo y explicarlo a la gente? Chicos, olvídense del placer. Simplemente ustedes introduzcan su pene y sáquenlo hasta que la mujer llegue al orgasmo. En ese momento simplemente ustedes denlo por día terminado y se retiran a masturbarse a su baño. Ok, ok. Digamos que tú no eyaculas, pero te quitas el condón después de esto. ¿Condón qué es eso, hermano? No llegó a su pueblo, dice. No llegó. Es lo que reparte la mina, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es, eso es. Digamos que Gerardo es el tipo más irresponsable de este team. No. Que tira sin preservativo. No, no. Y que su técnica para no quedar embarazada su flaca es darlo todo hasta que la chica se sienta satisfecha. Y luego él se retira y se hace y se da cariño solo, pues, ¿no? Ok, Gerardo. La gente está rechazando en este momento tu método anticonceptivo, pero me parece que Alonso tiene otro. A ver, ¿Alonso? Alonso, por favor, por el bien de este programa. Ah, Gerardo. Te pedimos que nos cuentes cómo es que tú cuidas de ti y de tu pareja. Yo tengo relaciones sexuales y de ahí le rezo a Diosito. Ah, ok. Ok, Christian Method. Claro. Nunca me has fallado. Siempre está conmigo atrás. Ah, ok, ok. Entonces, digamos que tú sí concretas el acto en el interior. Eh, no, 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 no. Lo desvío. Así. Hay un bypass ahí. Ah, ok, ok. Ahí es como le doy pase a otro. Digamos que sus destes a blanquitos. Le doy pase a otro. Tampoco me metas a mí, pero vamos. Ok, ok, ok. Abate, usted, ¿qué método que es psicoceptivo, pues, Usa? Yo casto hasta el matrimonio. Ah, qué huevo. Ah, va, por favor, ya puedo. ¿Qué método anticonceptivo usas tú? El preservativo. Preservativo. Simplemente usted, digamos, se forra de látex el pene. Eso es lo que usted hace. Está bien. Está bien. Señor, este chamo, me interesa, ¿no? Para saber cómo es otras culturas. Bueno, esto es un tema con mucho tabú. Tú lo que vas a hacer es que lo que uno hace, agarras una pastilla el día después, la disuelves en una Coca-Cola. No. Ah, ok. Haces lo que tienes que hacer. Ok. Le escupes en la espalda y luego le dan la Coca-Cola. Le escupes en la espalda y luego le dan la Coca-Cola. Claro. Eso es lo que ha dicho acá. Ok. Muy bien, chapo. Muy bien. Está perfecto. Se dice en las calles, pues. Yo no lo hago. Así en las calles. En las calles. Lo que recomiendan los amigos. Está bien. Ok, 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 ok. Nadie le va a preguntar al Cojo cómo es que... Cojo, ¿podría personarse, por favor? Tal vez antes de venir se le hace una historia, algo para promocionarla. Podría decir, ¿cómo usted se cuida, señor Cojo, para no ser padre a temprana edad? Puda. Putas. Ellas siempre están... Le pregunto si usa anticonceptivos, o sea... Ah, ¿tú confías en lo que te dice? Ella te dice, sí, yo me he puesto la té de cobre maíz. Ayúzcula. Toma un poco porque así aguanto más. ¿Qué? No, no, espérate, espérate. Este debió el tema. Yo te he preguntado cómo es que tú haces para no ser padre, no qué haces para durar más teniendo en cuenta tus problemas, pues, precoz. Que me... Me vengo, este... Ah, ok. Como a otro lado. O sea, te vas... Te vas al chifo. Y te viene esta parte del unigancho, y dice, corriendo. Que te viene este controlado. Te apretas el cuello, y dice... Hasta que cambias de distrito. Como cuando te orinas el mano y te aprietas ahí. Y te aprietas. El prepucio de tu pez se va inflando como pez globo. Cuando ves un serenado de otro color, ahí suelta. ¿Cómo es que usted vota ahí en otro lado, señor? Explique, por favor. Ya sea, por favor. Prefiero botarle en la espalda o en la cara. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Cojo! 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 Escúchame. Lo que yo dije era jodas nomás. Sí. Esto va, ¿verdad? Esto va. Esto va. Esto va. Esto va. Esto va por idiota. Es que cojo tú no pides tus palabras. Estamos jodiendo de que tú cachas y vas a evitamiento a tirar tu leche. Ahora acabo de decir que es su mascarilla. ¿Qué tiene, cojo? ¡A la mierda! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡A la! Pero, hermano, yo creo que si ya hemos hecho esto tan largo... Ok. ¿Por qué no lo terminamos, hermano? Capitán, este... ¿Cómo hace...? Mira, la pregunta es clara para que no se vuelve como el cojo, ¿ah? Capitán, ¿cómo hace usted para no dejar embarazada a nadie? Yo tengo un problema y es que nunca puedo terminar. ¡Mira este concha de sumar! ¡Oh, siéntate concha de sumar! ¡Oh, es divertido! ¡Siéntate concha de sumar! ¡No, no, no! ¡Lo que nunca puedes terminar es de limpiar mi caca concha de sumar! ¡Eso es lo que no termina, hermano! ¡Siempre está sucio ese baño, hermano! ¡Cocciando, hermano! ¡Panudo de mierda! ¡Pero tal vez yo! ¡Tal vez no! ¡Tal vez no es panudo, hombre! ¡Oh, siéntate! ¡Siéntate una vez, hermano! ¡Siéntate una vez! ¡Gracias, capitán! ¡Siéntate, hermano! ¡Siéntate, hermano! ¡Ay, la mierda, capitán! ¡Es increíble, hermano! ¡Lo que pasa es que, huevón! ¡Escúchame! ¡Tú eres cabrón! ¡No sé lo que pasa! ¡No! ¡Vincenzo, ¿qué? ¡Pregúntame! ¿Qué método? ¡Te pregunto! ¡Vincenzo! ¿Cómo te proteges tú, Vincenzo? ¿Cómo haces para evitar el embarazo? ¡Vincenzo! ¡Usando el culo, nomás! ¡Claro que sí! ¡Hala! Yo creo que esto se va a tener que editar muy bien, huevo. Vamos a editarlo. Solamente quiero decir, quiero que quede esta parte, quiero que sepan que se dijo muchas cosas terribles en este video. Muchas, muchas cosas terribles. Pero lo que escucharon es lo medianamente aceptable y lo demás es terrible, así que... Es muy terrible y por el bien de las carreras de los amigos comediantes que nos acompañan, no lo vamos a público. El bien penal de las personas que se encuentran en este lugar, simplemente sigamos. ¡Quiero denunciar desde aquí! ¡Denunciamos! ¡Denuncia pública! La otra vez estaba saliendo con una amiga al parque y de la nada un hermano venezolano me gritó lo siguiente. ¡Bien, chamo! La tercera amiga que te veo hoy. En su bicicleta. Tuve que explicar como media hora a mi flaca que no lo conocía. ¡Qué jodido! He vivido en España por mucho tiempo. Al volver no entendía bien las jergas. Mis amigos me confundieron con las palabras. ¡Cachimbo y cachero! Cuando fui a matricularme para mi primer ciclo, fui a la secretaría y le dije, ¡Hola, señorita! ¡Vengo a matricularme! Soy cachero. La señorita se cagó de risa y me la chupó. No, mentira, no termina así, pero hubiera sido un gran final. Este... Es un problema eso, ¿no? Es un juego muy divertido, de hecho. Confundir a un extranjero. Es muy divertido esa mierda, hermano. El confundir a un extranjero es muy divertido. Tengo ocho meses y veintidós días de embarazo. ¿Es normal que siga cachando con mi esposo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo, el mismo día que la dieron, la llevaron, ¿ah? La internaron. ¡Otra vez! ¡Oh, hermano! Cuando estás embarazada, te despiertan ahí unos deseos. Así, hermano, que es lo que de verdad se considera como antojos. Pero dice, tengo ocho meses y veintidós días de embarazo. Ya está. Ese bebé va a nacer tarde, porque lo están empujando para adentro, pues, hermano. No lo dejan bajar, pues, hermano. Bueno, fácil. Tan que lo taconean, pues. Si Ricardo tuviera un hijo, ¿cómo lo llamaría y por qué? No, si yo tuviera un hijo, vendría con nombre ya. Claro. Yo adoptaría, ¿no? Pero si tú lo estás comprando, cámbiale. Pon lo que tú quieres. Pero no es mucho trámite, peón. No, pero... Tengo que ir a registro público y todo lo demás. Es que no puedes comprar algo que no te guste. Es una propiedad, ¿no? Es una propiedad, claro. Te estás comprando. Estoy comprando, peón. La monja te piden su cariño. ¿Ah? La monja tiene que dejarle su cariño. Tienes que dejarle su cariño. Claro, por tramitar. Claro que sí. No, no, no. No sé qué nombre le pondría, la verdad. Cualquier nombre, ¿ah? El que sea. Lo primero que veo en la calle. Aramburú. Me gusta, Aramburú. Algo así. Algo así. Es que de verdad... Esfuérzate un poquito, ¿no? No, es que no, no. Esfuérzate un poco. Es que no tengo ganas. No tengo ganas. No tengo ganas. Esfuérzate un poco, peón. No tengo ganas, peón. No tengo ganas. Es que, hermano, es muy peligroso lo que estás diciendo. Tu hijo se puede llamar pesártica. Donito. Claro. Giron Zamora. Concha de tu padre. La taca de Jorge comienza con bro. Punto. Y hay poquísimas rap cuatro híbrides en Lima, la verdad. Es más, no hay estocorita. Menos blanca. Menos blanca todavía. Blanco perla, por si acaso. No la polarizabas. ¿Qué tipo de papás crees que serían cada uno de los esclavos? Mira, que han venido como... Ay, qué bonito, ¿no? Un poco de interacción de los esclavos. Un poco de interacción, ¿no? En este día tan... Es que en el programa pasado no tuvieron cámara. No tuvieron cámara. En este día tan fatídico, pues, ¿no? No sé si viste el tema de la señora que salió diciendo que habían actas firmadas. Ah, sí. Fíjate algo que siempre pasa. Que uno nunca sabe si es verdad o es mentira. Sí, sí, sí. Ahora, me parece un poco guachá. Fue esta noticia de que Jesús Alzamora se ofreció como miembro de mesa porque no... Es completamente. Sí. Me parece un poco, pues, ¿no? O sea, ya lo hizo Raúl Romero, ya bacán, pues, ¿no? Ya lo tuyo, evidentemente, es copia, pues. Bueno, pero siguiendo con el tema. ¿Qué tipo de papás creen que sería cada uno de los esclavos? Eh... A ver, este... Bueno. ¿Con quién quieres comenzar? Gerardo hornearía a su bebé, pero... Este... Claro, yo creo... Gerardo en una de sus teorías drogado diría... Puta, ¿y si le horneo y habla? La drogadicta de su mujer. Amor, tiene tres meses. Inyéctame, inyéctame, inyéctame. Tiene un año ya. A su drogadicta. Eh... Quizás sí, quizás sí. Es un padre irresponsable que drogaría a su bebé. Es correcto. Creo que eso es lo que pasaría. Yo creo que eso es lo que sería Gerardo. Yo creo que Alonso sería ese padre, pues, sentimental, ¿no? Que expresaría mucho sus sentimientos porque no vea a su hijo, pues, ¿no? Todos los días. Este... Yo creo que el chamo, pues, este... Sería ese padre por Zoom, pues, ¿no? Porque ¿en qué país estará en ese momento? Padre por Zoom. Está bien, me gusta. Claro que sí. El cojo sería un padre motivacional, pues, ¿no? Diciéndole, mira, yo a pesar de mi cojera salí adelante. Claro. Y... Y quizás ese padre también como... Como que trata demasiado bien a su hijo, ¿no? Como que intenta, digamos, mucho... Ya. Darle bien a su hijo. Ok. Y a su hijo, pues, dice, papá, por favor, ¿puedes dejar de cojear enfrente de mi colegio? Mis amigos me fastiduen, papá. A la... Qué fuerza. Yo creo que el capitán sería ese padre que va al trabajo con su hijo. Porque los dos trabajan en el mismo. Jajaja. 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 Oye, qué feo futuro, hermano. El hijo del conserje. Jajaja. claro lo haga jueguera más que al hijo del cojo claro a son cojo son cojo muy fino muy fino hermano muy fino este ¿cuál es la cosa más pendeja que han hecho en una visita de estudio o paseo? recuerdo un paseo en Chosica donde unos amigos en la punta del cerro estaban tirando que flojera lo recuerdo no es que en la punta del cerro había como un mirador ok que formaba parte del club no me acuerdo como se llamaba el club y todos estábamos en la piscina y de la nada un amigo dice oh mira 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 arriba a que se la clavaba no 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 con tu uniforme en el mirador y de repente de la nada de rato a rato el de atrás quería mirar pero no ay cuando no quería mirar hermano parecía que la chica estaba sola increíble hermano muy chongo de verdad y era era muy muy alto era muy alto que lo voles viendo que el profesor estaba subiendo todas las escaleras siguieron había que terminar lo que se comenzó hermano buenos valores mi nuevo crash es Alonso y me lo quiero hacer para gritarle Alonso cuando quieras Alonso te quieren comer acá a la mierda mira tu talento te ha llevado a esto al deseo de mujeres no tienes por qué sentirte mal Alonso prepara la final a mi flaca le molestaba cada rato que busco un trabajo porque yo no pensaba mantenerla se buscó un trabajo pero resultó que consiguió un trabajo de visualizadora de cámara de seguridad de distrito donde vivimos y ya no puedo darme ninguna capa a la mierda que fuerte porque me sigue con las cámaras a todos lados ¿será verdad esto? puta yo creo que sí alucina yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí porque tú tienes el control de todas las cámaras entonces tú puedes decidir cuál ves entonces ya pero la flaca sabe estratégicamente cuál verlo y lo llama ¿no? de repente está yendo así un plancito está yendo ¿qué está haciendo? hay una tienda acá y no compro te voltea rápidamente claro el hueón lo tiene traumado la banda lo llama de rato a rato amor guárdame pan el hueón regresando de la bodega eso es para mí ya después de años ya con la experiencia llama a la buena ¿no? eso es para mí imagínate que terminen ala qué tóxico el tóxico saliendo el huevón saliendo de su hat hermano con peluches así mirando las cámaras pasando por la misma calle donde sabe que hay cámaras pasa con la nueva flaca ¿cómo le digo a mi esposo que me compre un consolador? ¿que le compre? sí este yo creo que debe decírselo no, no, que difícil que difícil que difícil díselo nomás no, difícil 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 díselo no, pues porque él tiene uno ahí no, pero no lo tiene siempre digamos que su consolador no la consuela por ejemplo ahorita Melisa está desatendida en este momento en este preciso momento no, pero no afirmes tú como sabes no, pero ahorita ah bueno sí puede ser no pongas las manos al fuego nunca por nadie no las pongo yo las pones tú no estás tú no, no te quemes no, pero o sea ahorita tu esposa en este momento exacto, exacto momento ya no está con nadie bueno digamos que en el supuesto en el mundo ideal en el mundo ideal no está con nadie ok y de repente en este momento se le ha despertado el líbido ok y no quiere esperar simplemente necesita pero ella no espera no espera pero quiere sentir un poquito más pues no ah ya ok ok entonces ahí se va y se compra pues una huevada así que un adaptador de taladro no mira yo lo único que sé hermano es que la otra vez el báculo de Goku estaba mojado nada más es lo único que yo puedo decir pero entonces lo que te dice gordo mira he buscado esta huevada cómpramela que me llegue no ya le voy a comprar un consolador estás huevón tú pero que te lo hago yo papi pero de ahí ya no has visto tú los tiktok huevón que agarran un poco de arcilla huevón meten su mano las parejas meto mi pechula yo le hacemos un molde luego metemos un poco ahí de de resina y un un consolador mío ya eso pero es válido claro pero es el mío es original no estás diciendo uno de un molde común pero es que eso es digamos de trámite rápido lo que tú necesitas o sea lo que tú quieres hacer es un molde con cariño claro hacemos el molde luego sacamos nos quedamos con esa huevada le echamos un poquito de resina que se solidifique rompemos el primer molde y ya está tienes un consolador pero se lo dejas claro ese es el consejo ahora incómodo para mí ¿por qué? porque esa huevada tiene que secar va a haber un momento del día donde voy a tener que estar ahí con un balde yo con todo y huevos metido porque ella va a pedir con huevos ¿por qué llegamos tan lejos? yo puedo llegar hasta donde tú quieras los huevos yo no tengo límites yo creo que es que van a dar esto ya no si ya es listo decirles que muy de puta madre hermano llega el pack este pack que es por el día del padre de Lenita un six pack six pack por el día del padre para mi querido es un pack especial no solamente viene la cajita vienen las botellas sino también van a venir unos polos personalizados exclusivos de Hablando Huevadas por los personalizados exclusivos hablando huevas comprando tu pack por el día del padre que en la emisión de este programa ya está a la venta así que gente ya saben vayan comprando sus selenitas y denle un verdadero homenaje a papá porque si es tu papá tienes que darle la más rica es correcto hermano y la más rica es selenita la más rica es selenita tu pack por el día del padre tu pack de chelas para mi querido claro que sí con tu polaco ahí con alguna frase exclusiva de Hablando Huevadas y recuerda a tu papá que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino sobre todo si se pasa y se pone un poquito cariñoso así es así que deja de estar regalando algo tan repetido como un ramo de chelas y lleva tu pack por el día del padre exactamente ya saben que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino y lo repito muchas veces porque no me quiero meter en problemas señoras y señores este programa ha terminado ojalá que el Perú continúe el Perú ha continuado hermano y solamente como para presentarle respetos a tu presidente mi presidente no es tu presidente decirle de acá a la actual este elegido o elegida presidenta que nos llega al pincho exactamente me llegas al pincho no sé quién eres igual igual te detesto y te detestaré por estos estos cinco años siguientes a menos que pues otra vez vaquemos no lo sé no lo sé de repente ahorita la gente ya salió a las calles hermano podría ser ahorita fácil nadie está viendo esto porque la gente está en las calles hermano en protesta de repente Sagasti está diciendo pero todavía no viene ahí en Palacio de Gobierno de Pérez de 28 Pérez de 28 ahí joden carajo claro no sabemos lo que está pasando en este momento en verdad este programa fuera dos días antes de elecciones pero bueno es correcto igual llamar a la calma porque recuerda que el temor y la especulación es lo que termina acabando todo y lo que termina elevando el dólar y todos los demás así que tranquilos solo llamar a la calma y decirles que siempre estaremos juntos así es no importa lo que pase no importa así estemos en una cueva con unos turbantes así es nosotros el señor Jorge Lula y el señor Ricardo Mendoza le promete a su pueblo que seguirán hablando huevadas esto fue todo nos vemos chau 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 pide tu paguenita todavía se cree que es el seso es dañino y lo vamos con esto alonto cuando quieras esto fue todo mi boloso se acabó hablando huevadas señores se acabó y para siempre se acabó el tal adiós mi hermano es rogadicta por el duelo de Jorge yo soy preservativo Jorge quiere ver el partido Keiko ganó nos pagó mi arrajo de Colombia Castillo ganó ese no nos pagó la padula es mejor que Guerrero Chavo no parece grabar la padula es una plataforma mediante el Zoom es una plataforma virtual en la portada está en la portada pero pero es que está loca es el colegio que tenemos para ti el Zoom yo manejo el Zoom Meet disculpa ¿el Meet? el Meet me gusta queda ok mi correo electrónico nos vamos a la guerra me gusta hablar así con palabras en inglés como brochure te deduzo mi correo en este momento mynameisjorge arroba gmail punto com saturday saturday si perdón yes si perdón si si after disculpa es nada no sabes inglés no 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 No, no, no puedo. Me da mucha vergüenza. Me da mucha mierda. No, no, no. No, no, no. ¿Qué ganas de este? ¿Por qué me estás jodiendo a mí, bro? Bro, la boda con más paciencia en todo el conciente. No, no, no.